Muy buenas a todos, aquí el Chilipapá B8Games en un nuevo video de Titan Souls Y nada compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior, que si no vi en el capítulo anterior Lo que hicimos fue obtener nuestro primer logro, que es derrotar el corazón del guardián, creo que se llama Que es básicamente un slime, destruyéndolo literalmente al máximo Tuvimos que dividirlo en todas las partes, básicamente eran como 20 slimes y un corazón contra mi Estuvo brutal, me tomó 21 kills, creo que en el video solo dejé como 19, o sea solo quité dos que fueron como bastante caca Valió, creo yo para ustedes bastante la pena, salió un video bastante bonito Y nada, como pueden ver me tardé 38 minutos, el video duró 11 minutos, pero para mi fueron 38 minutos Nada, dejó de perder más tiempo, compañeros gracias por el apoyo que le dieron al primer capítulo Creo que lleva aproximadamente 3 horas desde que lo subí Y ya tiene 15 likes, que para mi la verdad es que se agradece bastante la verdad Porque es casi el mismo apoyo que le dan a Yu-Gi-Oh Y la verdad no puedo pedir más apoyo porque yo he estado desaparecido bastante tiempo La verdad es que para mi eso ya me causa bastante, bastante felicidad Me acabo de dar cuenta que podemos correr Creo que eso no lo decía Giramos y si dejamos presionado el botón con el que giramos estoy corriendo De hecho creo que se va a notar el cambio de velocidad si lo suelto, ahí lo solté Oh, interesante, interesante Y nada, vamos allá Solo voy a matar yo creo un coloso en este video Por el simple hecho que también tengo que hacer weas en Duel Links Tengo que hacer... vale No me salió Este es bastante fácil Básicamente tenemos que matarlo recuperando la flecha Ahí básicamente cuando regresa Creo que le tenemos que dar porque viene con el ojo abierto Es muy sencillo Quiero pensar Sí, porque gira, sí, es cuando está ya Pero viene con el ojo cerrado Cierra, abre, cierra, abre No, sí, 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 sencillita la wea Sencillita compañeros En la tercera, en esta, ya lo voy a lograr Alivadas en serio, en serísimo Nunca había hablado más en serio en mi vida Kill the AQ while pulling back the arrow Lesser A surgery O algo así My English is very good, I'm sorry Vale Next monster A lo mejor de la nada voy a tener que salir corriendo en estos momentos compañeros Pero bueno, la grabación ahí está Ya sea que lo ponga en otro día A lo mejor me ven aquí un cambio de ropa No lo sé Un traguito de café por cada titán derrotado Colossus iba a decir Sur, en el IVA, esto no es Shadow of the Colossus Ya, se me olvida Pido disculpas Next monster Is nada más y nada menos que The Brain Vale, vamos a ver cuál es el logro De el cerebro Kill the Brain with a flaming arrow Con una flecha caliente No creo que sea tan difícil O no sé Vale, 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 ahí fue por tonto O sea, ni siquiera lo descongele Ahí perdí súper rápido Brain freeze Holy shit Qué hermoso Me salió Y me salió Sin querer La verdad es que me hubiera gustado Hacerlo más rápido Porque creo que podía haberlo hecho Más rápido Eso de ponerme aquí Lanzarlo Eso de que cuando rebotaba aquí La encendía Y en cuanto la encendiera Y daba el otro salto Yo ya como estar cerquita O sea, en plan Matarlo 20 segundos O sea, no me basta Solo con sacar el logro En plan Yo ya quiero hacerlo Logro speedrun ¿Saben? O sea, dos pájaros De un tiro Pero bueno compañeros Ya está Yo ya llevo De este segundo titán 20 minutos de grabación Más el otro Que realmente sí fue rápido Yo creo que ya da un video De 10, 15 minutos Así que ya está Guapetones Me despido Me retiro For today Pero mañana Viernes Va a haber Posiblemente No prometo nada Otro video de Titan Souls Digo que depende Porque por ejemplo Este me tomó mucho tiempo El de ayer también Me tomó mucho tiempo El juego de Conchismades Al inicio del video Había dado las gracias Por el increíble apoyo Que le dieron al capítulo Primero Hoy Esto ya lo estoy grabando Un día diferente Ya tuvo mucho más apoyo Incluso Así que Conchismades Los agradezco de corazón Creo que ya tiene Más de 20 likes Lo cual Se agradece mucho Así que sí compañeros Les dejé de extender Más este video Y los dejo con los bloopers De ambos titanes Aunque el primero No hubo mucho blooper La verdad Pero bueno Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Ajá Ahí por ejemplo Ya está incendiada Ah pues no es tan fácil Wey Estos titanes Y su necesidad De ir dejando baba En el piso Me cae mal Porque no me puedo mover ¿Cómo era esto? Ay 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 Es que tiene que ser así Pero no sé cómo hacerle No confié Ya tiene que ir la flecha Creo que ya vi el frucazo Conchismades Yo había visto Que se le dio Yo vi claramente Que se le había dado Conchismades Voy a poder Pero no Es que Es que no entiendo Cómo te voy a hacer FAT Se apagó No FAT